En febrero de este año, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, realizó una visita al terreno en Buenos Aires de Punta Arena, donde se pretende construir un complejo forense. En ese momento informó que la Corte sería responsable de elaborar el proyecto. A tres meses de esa cita, en la Asociación de Patología Forense de la Zona Sur, indican que están en los últimos detalles para tener ya el proyecto elaborado. Edwin González, presidente de la agrupación, dijo que ya cuenta con el borrador de lo que será la propuesta. Ya está totalmente elaborado, nada más que lo que hace falta es ya unificar todo, porque lo que precisamente se vio esa vez era que todos, cada uno tuviera que hacer, el aporte que tenía que tener que lo hiciera, ¿verdad? Y tanto lo que es la dirección de la medicatura forense como la dirección de la Corte Suprema de Justicia hiciera lo que le correspondía, pues resulta que ya está, ya eso está muy avanzado. De hecho que este proceso es el que aparentemente se ve como que no se está haciendo nada, pero es precisamente donde se da el trabajo, es el logístico, técnico y demás. También cuenta con el apoyo del Colegio de Ingenieros Arquitectos en la elaboración de los diseños. Para que el proyecto ya, pues, coja forma, ya se presente el perfil a Judesur para el financiamiento y todo este poco de cosas que son interesantes, pero sí llevan un tiempo en donde, repito, es aparentemente se ve como que todo se durmió, como que todo pasó y todo, y es al contrario. Está totalmente vivo y ahora todo el mundo está trabajando, el Colegio de Arquitectos también, y ya, yo creo que ya el proyecto avanza. Con el proyecto listo será más fácil avanzar. Precisamente todos, todos están en la mayor disposición de trabajar, y precisamente eso se trata, la visita hoy aquí, entiendo que es para que podamos hablar ya con las nuevas autoridades, aunque ya lo que es Don José, el alcalde y algunos, individualmente, pues ya conocen y han dado un apoyo total. Bueno, entonces, aparentemente ya hoy vamos a ver esas cosas en donde se motive un poco la situación para, si los demás afuera están trabajando, pues lo lógico es que aquí, donde va a ser el proyecto, pues todo el mundo esté a la expectativa de que es lo que hay que hacer. Ahora también se reúnen con los nuevos representantes municipales para que se integren de lleno en este proyecto. Definitivamente, ese era el paso fundamental, ¿por qué? Porque no habíamos podido ya llegar hasta ahí, ¿verdad? Que era lo importante, el Consejo Superior de la Corte, y entonces ya ahí se hizo, y entonces la anuencia fue total, ustedes mismos fueron testigos, los que estuvieron ahí, los médicos de medicación y todo, y lo han manifestado precisamente en eso, en estar elaborando todo lo que verdaderamente se necesita a nivel técnico y demás, ¿verdad? Ya la asociación tiene siete años de luchar por contar con este complejo forense, que se construirá un terreno que donará al Instituto de Desarrollo Rural. Cabe indicar que para el financiamiento de la obra, las seis municipalidades de la zona sur aportarán los recursos. Cabe indicar que para el financiamiento de la obra, las seis municipalidades de la Corte,